¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me da mucho gusto saludarlos en una emisión más de este programa que únicamente habla de puro básquetbol, Faul y Cuenta TV. Yo soy Fernando Vargas y el día de hoy se encuentra conmigo el Tocayo. Fernando Osorio, ¿cómo estás Fer? Tocayo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto en esta emisión de Faul y Cuenta TV como cada jueves que estamos aquí con todos ustedes para llevarles toda la información del básquetbol pues hoy estamos en un lugar muy especial, lo iba a presentar yo pero lo tienes que hacer tú Tocayo. Estamos en un lugar sagrado prácticamente, llamado el frontón cerrado donde un servidor dejó sudor, dejó lágrimas, dejó sangre pero hoy estamos por una ocasión especial, Daniel Cui Gómez, entrenador en jefe de la selección varonil de Pumas un buen amigo, un buen compañero Zorrock y pues bueno, ahora lo vamos a estar midiendo no lo vamos a estar criticando, digamos. Así es, vamos a estar criticando al buen Cuic y también vamos a tener al Choco, Gerardo Guzmán que era entrenador de las chicas de la femenil. Entonces vamos a tener mucha información, hoy es un programa especial no vamos a tener tanta información pero sí vamos a platicar con gente de aquí de la Máxima Casa de Estudios. Directivos también, el señor Max Aguilar, director de Deporte Competitivo así que no le cambie, si usted es universitario o reconoce el valor que tiene esta universidad no le cambie, que seguimos aquí en Faul y Cuenta TV. Amigos de Faul y Cuenta, ya nos encontramos aquí con Daniel Cui Gómez, entrenador en jefe de la selección de básquetbol varonil de la Máxima Casa de Estudios. Daniel, pues muchas gracias por la entrevista, caray. Hombre, raro, raro de estar de este lado, el no saber qué se va a preguntar, bastante raro pero bueno, yo encantado, bienvenidos aquí al frontón cerrado, a la Casa de los Pumas y bueno, qué bueno que estén aquí grabando este programa, Fer. Hay muchas cosas que preguntarte de entrada, sabemos que el currículum que te dejó la Duela TV, Faul y Cuenta, fue fundamental para tu llegada a dirigir Liga Mayor. Fue lo primero que me dijeron, ¿sabes qué? Nosotros sabemos que tienes experiencia saliendo en este tipo de programas bueno, queremos que seas entrenador. Muy bien, y ya hablando de lo secundario, ¿cómo llegas a ser entrenador en jefe de los Pumas? Bueno, la verdad, yo empecé muy chavo como entrenador, me dieron la oportunidad a mis 18 años de ir a entrenar a la preparatoria, entonces pues inicié joven, inicié joven en este proceso como entrenador y bueno, poco a poco yo me he ido preparando, he tratado y sigo buscando prepararme, se me presenta un reto, el mayor reto que puede tener un entrenador aquí en la universidad y bueno, que es el tener a cargo el equipo de Liga Mayor y en este formato, ahora que practicas con el Choco que está ya como director técnico, bueno, estoy encargado de la rama varonil, digamos, ¿no? De cierta manera, como entrenador tienes que estar a cargo, no directamente con todos los equipos, pero bueno, sí coordinando y vigilando sobre todo el que se pueda, el que trabaje, el que sea ese camino, esa cadena esté unida y se pueda seguir trabajando. Entonces, a mí se me hace la invitación, hace tres semanas esto y bueno, yo con gusto doy el paso al frente, ¿no? ¿Llegas como lo soñaste? ¿Llegas con la mesa puesta, prácticamente todo hecho, únicamente a sentarte y dirigir? No, bueno, las situaciones en la UNAM, bueno, siempre son complicadas, la UNAM vivió una situación en el regional pasado bastante complicado en donde, bueno, hubo muchos problemas, se dieron muchas situaciones y después de todos estos problemas, bueno, la dirección decide y me invita a encabezar este proyecto y buscar eso, que sea trabajo, ¿no? Buscar que se esté trabajando y que los chavos dejen de preocuparse por otro tipo de cosas y que sea el trabajo el que esté en la duela. Sí, que ya no se preocupan por vender packs, ¿no? Por comprar diferentes cosas o que ganes un premio y que, uy, no llegó, no llegó el premio, ¿no? Entonces, suele pasar. En otros países aquí eso no pasa, y en la UNAM nunca ha pasado. Estoy hablando de África, de África. Daniel, este, ya te la creíste, ya te cayó el 20, ya te cayó el 20 que estás al nivel de Nacho Moreno, ya se te cayó el 20 que estás al nivel de un Ceniceros, de un Héctor Santos, ya estás en esa liga mayor. No, bueno, a mí me encantaría estar al nivel de esos entrenadores. Esos entrenadores son la elite de esta categoría. A mí, bueno, yo, va a ser mi primer año. No, claro que ya me cayó el 20. Yo la responsabilidad que tengo es una responsabilidad que asumo con todas las ganas, con todo lo que sé, con todo lo que sé y sobre todo con todo el respaldo que tengo detrás. No, tengo el respaldo de mis autoridades. Ya estuvo aquí Max. Bueno, el respaldo de la autoridad es muy importante, de Gerardo Guzmán, de Víctor del Río, de Armando Casolis, el preparador físico que ha, desde el año pasado, el coach de Rentería, que ha estado trabajando con el equipo, el mismo Daniel Pacheco, que son gente que ha estado ya con el equipo. Bueno, yo lo que hago es venir y sumarme y darle esa idea que yo tengo para el equipo. Bueno, tratar de plasmarla con los chavos y yo tengo ese respaldo. Y a mí eso me hace sentir muy confiado, porque, bueno, no me aventaron al ruedo y me dijeron, hay hasta bolas. No, se está buscando el apoyo psicopedagógico y demás. Entonces, no fue, resuélvalo como pueda, sino que hay todo un grupo atrás de mí que me está respaldando para que salga este proyecto. Muy bien, tenemos que hacer una pausa. Vamos a cambiar de escenario. Pero hay que invitarlos, quick, a que nos escriban al portal www.faulycuenta.com Vamos a una pausa, no le cambien. Estamos aquí en el frontón cerrado de la UNAM. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.